Novena a Nuestra Señora de Guadalupe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados. Y confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás y me darás la gracia para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén. Santa María de Guadalupe, Rosa Mística Intercede por la Iglesia Protege al Soberano Pontífice Oye a todos los que te invocan en sus necesidades Así como apareciste en el Tepeyac y nos dijiste Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios Alcánzanos de Tu Divino Hijo la conservación de la fe Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final Amén Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia Tú, que desde este lugar manifiestas Tu clemencia y compasión A todos los que solicitan Tu amparo Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos Y preséntala ante Tu Hijo Jesús, nuestro único Redentor Madre de Misericordia Maestra del sacrificio escondido y silencioso A Ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores Te consagramos en este día todo nuestro ser Y todo nuestro amor Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades Y nuestros dolores Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos Ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo Tu cuidado Señora y Madre nuestra Queremos ser totalmente Tuyos Y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en Su Iglesia No nos sueltes de Tu amorosa mano Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas Te pedimos por todos los obispos Para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana De amor y de humilde servicio a Dios y a las almas Contempla esta inmensa miez E intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios Y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe Y celosos dispensadores de los misterios de Dios Concede a nuestros hogares la gracia de amar Y de respetar la vida que comienza Con el mismo amor con el que concebiste en Tu seno la vida del Hijo de Dios Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso Protege a nuestras familias Para que estén siempre muy unidas Y bendice la educación de nuestros hijos Esperanza nuestra, míranos con compasión Enséñanos a ir continuamente a Jesús Y si caemos, ayúdanos a levantarnos y a volver a Él Mediante la confesión de nuestras culpas y pecados En el sacramento de la penitencia Que trae sosiego al alma Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande A todos los santos sacramentos que son las huellas de Tu Hijo Que nos dejó en la tierra Así, Madre Santísima Con la paz de Dios en la conciencia Con nuestros corazones libres del mal y de odios Podremos llevar a todos la verdadera alegría Y la verdadera paz Que viene de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Que con Dios Padre y el Espíritu Santo Viven y reinan por los siglos de los siglos Amén Cuarto día Oh Santísima María de Guadalupe Si un ángel del cielo tiene por honra tan grande suya estar a Tus pies Y que en prueba de su gozo abre los brazos y extiende las alas para formar con ellas Repisa a Tu Majestad ¿Qué deberé yo hacer para manifestar mi veneración a Tu persona? No ya a la cabeza, ni los brazos, sino a mi corazón y mi alma Para santificándola con Tus divinas plantas se haga trono de Tu soberanía Dígnate Señora de admitir este obsequio No lo desprecies por indigno a Tu soberanía Pues el mérito que le falta por mi miseria y pobreza Lo recompenso con la buena voluntad y deseo Entra a registrar mi corazón y verás que no lo mueven otras alas Sino las del deseo de ser Tuyo y el temor de ofender a Tu Hijo Divinísimo Forma trono de mi corazón Y ya no se envilecerá dándote entrada la culpa y haciéndose esclavo del demonio Haz que no vivan sino en Él, Jesús y María Amén Madre Generosa Te presento suplicante mi petición de ayuda Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Recuerda, oh Dulce Virgen de Guadalupe, que en tus apariciones en el Cerro del Tepeyac Prometiste mostrar piedad y compasión a todos aquellos que amándote y confiando en ti Buscan tu ayuda y protección María, Madre de Jesús, escucha la oración de tu iglesia hispana, un pueblo prometedor, comunidades sedientas de la misericordia de Dios Así como trajiste la fe por primera vez a estas tierras Y te has quedado con nosotros a través de tu admirable imagen Permanece con nosotros hasta la alegría de la redención Y permítenos obtener las gracias que necesitamos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.